Cuidado eh, Warwick está aquí, Wenaku, Wenaku, este está muerto, va perfecto ya, 16 kills, perfecto 17 kills, una doble Hey que pasa amigos, bienvenidísimos a nuevo al canal, hoy traigo una partida con nuestra querida amiga Wen en top Y vamos a ver las habilidades que tiene, 1000 cortes, los ataques inflíen 1% De daño mágico, vida máxima de objetivos como daño mágico Vale, pasiva, obtiene una acumulación, algo peor enemigo, activa, corta una vez inflé de daño mágico Y luego vuelve a cortar y 48 daño mágico Interesante, la W, obtiene 21 armadura y resistencia mágica Vale, se puede volver a lanzar, es decir que está bien, bastante, bastante rota la verdad, la habilidad Y luego la es, salto y corte, gana velocidad de ataque, daño mágico al golpear y 100 de alcance Está bien, me puede servir tanto como para correr como para reventar, está bien Primer lanzamiento, lanza una guba, atento de daño mágico y reventiza 40 segundos Durante 1,5 segundos Puedes volver a lanzar la habilidad hasta dos veces más El segundo lanzamiento, 93 Y el tercer lanzamiento, quita unos 100 y pico de poder de habilidad No está mal No está mal, ahora mismo os he leído las habilidades Y alguna a lo mejor que no se ha acostumbrado a este campeón O que habéis jugado bastante poco Habéis que, pero, 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 esto que, Nerón Pero vamos, no lo entiendo No pasa nada Échale el poder de la Q Este, mira, este tengo un Un autoataque normal Ahora mismo tengo las cuatro cargas Habéis visto el punto rosa que tiene Habéis visto, mira, tiene dos cargas Tres cargas Cuatro cargas Esa, cuando tira las cuatro cargas Es la Q El daño que hace con la Q Quita más daño Eso es Habéis visto, ¿no? El tema de la Q Siempre que tiene las cuatro cargas Tiene el daño potenciado Y hace que quite más daño Así que yo lo recomiendo es Siempre Que, que podáis atacar al enemigo Con las cuatro cargas Siempre que tenga las cuatro cargas En rosita Pegarle La W Está bastante bien Porque te da una armadura extra También te hace un poco inceseable Te hace como inalcanzable Durante unos segundos Así que está bastante, bastante bien Lo siguiente que nos vamos a ver Es la base de la E Vamos a intentar siempre Porque darle todo lo que podemos Yo creo que este Jack No sabe ni dónde se ha metido ahora mismo Porque yo creo que lo ha mandado durísimo, tío Lo ha mandado durísimo Además con la E nos da un poquito De alcance de ataque Así que nos va a venir eso bastante, bastante bien El gordete me lo llevo Oh, me lo llevo al gordete Por Dios Hoy estoy fino me parece, ¿no? Hoy estoy jugando bastante fino Bah No me he farmeo ese minion Eso no puede ser, eh La Q no vea lo que pega también, eh O lo digo, pega una variedad, tío Y es que lo bueno de Neck que tiene Es que tiene una velocidad de ataque bastante, bastante elevada, eh Que lo digo, habéis visto el daño que hace, tío Vamos, que no sea un daño, wow No un daño de locos No un daño de locos Pero también tiene bastante armadura 45 de armadura básica No está nada mal Estamos hablando que el Jax este tiene 80 Tiene 80 Comparado con nosotros Nosotros al final somos personas más versátiles Si se nos lanza encima o lo que sea Tiramos una W o una E Y a pastar Uy, cómo te has quedado, amigo Cómo te has quedado de vida Lo bueno que al ponemos W Nos ponemos 68 de armadura Así que si nos ataca cuerpo a cuerpo O me podría tirar flash, eh Flash Q o E O algo así raro Y yo creo que lo matamos, eh No me jodas, tío No me jodas No me jodas, tío No puede ser Vamos a ver Pero cómo va a ser, tío Dios, qué cagada más grande, tío Qué cagada Bueno Y mira Que lo teníamos ya Pero reventado, eh Te lo digo Lo teníamos reventado Os lo digo Señores Os lo digo ahora desde ya Si sacamos más de No sé Voy a decir un número loco De 15 kills O 14 kills Os tenéis que suscribir al canal Los que no estoy suscrito Os lo digo, eh 14 kills Os suscribir Trato hecho Que no llego a 14 kills No suscribir No pasa nada Me dejáis un comentario Y me decís Tío, no me suscribo Porque no he llegado A las 14 o 15 kills Que me han dicho al principio Por esa cagada Aquí hay que sacar kills Vamos Esa lo tengo clarísimo Este Jack Que se la tengo ya sentenciada Pero sentenciada Vamos Le vamos a dar ahora mismo Los siro de su prima Si, si Tiene nivel 5 Habéis dicho Tiene nivel 5 Nosotros vamos a intentar Farmear Aún así Es curioso Tío Llevo Bastante más farmeo Que él Tengo Tengo 22 de farmeo Y él tiene 15 Y supuestamente Me ha matado Interesante Tiene Posición de la corrupción Mira el farmeo Que yo me encanta Neu me encanta Como Como farmea Es que es Calidad Es que calidad Farmea Bien Es un personaje que Que si le has jugado Aunque no ya le has jugado Te sientes seguro con él Porque un personaje Mete bien autoataque Tiene una Q Que tiene daño potenciado Al potenciar el daño Con la Q Te corta y te revienta No es un personaje Que gaste Una mana excesiva También os lo digo Yo creo que no le hace falta A este personaje Lo que es La lágrima de la diosa No hace falta Ahora mismo yo tengo El escudo de Rodan Sobre todo para aguantar Porque se Vamos Suponía que me tocaba Con un Jax O con lo que fuera A mí me conviene Aguantar con este personaje Y que tenga un poquito más De De vida máxima ¿No? Por Por temas segundos Aquí ya lo está haciendo Bastante bastante bien Vamos a tener que jugar Ahora un poquito más A la defensiva Por lo menos hasta que tengamos Nivel 6 Lo bueno Tengo la curación Me gustaría hacerme gordete Pero no me va a dejar No me va a dejar El cabrón Porque La R de ya Ya sabéis lo que pega Uy No pasa nada Ahora mismo Estamos bastante seguros Vamos a jugar Bastante tranquilo Tengo la R Mira la Q Mira el daño de la Q A ver si Y saca un toque Que mal farmeo He perdido ahí 4 minions Prácticamente De la nada Me gustaría Meterme la greba A ver si Que es que realmente Es lo que mejor va Con este personaje Por el tema De los autoataques Que tiene autoataques Brutalmente rápidos Que pega demasiado rápido Aquí no sé si habéis dado cuenta Pero le he metido Dos espadas de velocidad De ataque No le he metido una Le he metido dos Porque realmente Luego me va a hacer falta Con la build Que le voy a terminar haciendo Así que Mejor gasto el oro Ahora que después La bota todavía no la tengo Porque no me llega El tema del oro Pero yo creo que Nos va a dar Ese plus Ese plus De De ventaja Contra enemigos El tiene 27 minions 28 Yo tengo 36 Así que por ahora Aunque lleve una kill En teoría Debería ir algo mejor Que nosotros Pero no mucho Y por el bot y medio Está la cosa Ahí Me gustaría Tirarme de cabeza Es más Me gustaría Reventarlo Pero vamos a esperar un poquito Vamos a intentar farmear Vale No está nada mal Y mira la R Que te has comido Otra R que te has comido Uy amigo La estás cajando Uy 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 Tiro otra R Uf Era imposible Tocate tita Desde ahí era imposible Lo bueno de la R Que si impactas Contra el objetivo Puedes tirar Hasta 3 agujas No es una R Que te quita muchísimo Muchísimo daño Pero bueno Sus 100 150 Mientras va escalando Puede llegar hasta 200 No está nada mal Además la R Se puede tirar Prácticamente a la vez Que estés usando la Q Así que está bien Además la R Creo que llega a un punto Que también ralentiza Aquí Si os podéis hacer Lo que El sapito grande No lo hacemos sin problema Sobre todo por el tema Del oro Y por la vida Que estamos súper súper Tiesos Que yo creo que Espero llegar Porque mira la vida Que tengo Me la juego bastante Bueno Lo bueno que nos da El 7,1% De recuperación de vida Durante unos segundos Eso nos viene bastante bien Jack tiene un montón de vida Es que claro Es que él se miseó Las pociones de curación Y yo me maxee Lo que el escudo Aquí se va a lanzar encima Uy Bueno Le damos un picotito Habéis visto ¿No? Picotito No tenemos nada de maná Tenemos que tener Bastante, bastante cuidado El jungla warwick Por lo que se ve No ha aparecido Ni 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 que le aparece La verdad que yo creo Que lo está haciendo bien Nosotros yo creo que Con la línea Podemos solo Prácticamente Mira que nos ha matado Una vez y demás Por una cagada que tenía Si ya sé La cagada cual ha sido Que me tiré Total Y mira que al principio En el league game Muy al principio Me he conocido En el league game En plan nivel 3 Nivel 4 Le podemos ganar Yo creo que fácil Fácilmente Pero fácil Ahora está la cosa Más complicada Porque Ya por el tema De su R Muy fuerte Yo para farmear Bajo torre Habéis visto Que es que el personaje No Es que no Es que no puede Farmear bajo torre Realmente Tiene Bastante poco daño Al principio De la partida Eso también lo digo Cuidado Aquí tiene que usar el flash Se va a lanzar Que buena Uy Que te va a caer un toque Tío Tengo el tema De la curación Me puedo tirar Aquí le estoy pidiendo Un poquito de ayuda A Warwick Porque yo creo que Para que jugármela yo Teniendo un Warwick Aquí Que se lo pueda hacer Fácil Fácil Es más Yo creo que me voy a jugar Hasta jugar y todo Lo bueno es que tenemos Una oleada de grandes Aquí le estoy quitando El Pink War Por el tema De que se pueda Retransportar Vamos A seguir farmeando Lo suyo sería Irnos a la venta Y meter la globa De verse Que ahora mismo Nos coge quien se nos revienta Lo tenemos maná Prácticamente lo tenemos vida No tenemos nada Ahora mismo Ni dignidad Así que yo creo que Nos vamos ya Vamos a meter El tema de las botas Vamos a seguir metiendo objetos Y a ver como va Escalando poco a poco El personaje Este personaje A mi es un personaje Que principalmente me encanta Uy O sea que ha tocado ¿Eh? Warwick se la saca Warwick se la saca Yo creo que se la saca Se hace la bajita Crea grieta También lo podemos hacer Cosión nocturna La empresa de Luden Yo creo que Crea grieta Va bastante bien Un objeto principal Que recomiendo bastante Tanto con Neu y con Model Kaiser Es brutal Que las grietas Va muy bien Pero que muy bien Aquí El medio El medio es historia Pero literalmente historia Están haciendo buena partida Y aún así Van 5 a 10 En teoría Vamos perdiendo Bot nosotros Por lo que se ve Lo estamos perdiendo Y medio Pues bueno Ahí está la cosa ¿No? Vamos ganando Bien Yo voy a intentar Echar una mano Me gustaría Llevarme Lo que es esa Torrecita Esa jugosa Torrecita Panteón Tiene nivel 9 Tira una buena Q Uy 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 ¿Qué hace? ¿Separado? Que ayude Uy Vamos a intentar Echar una mano ¿Vale? Aquí estamos todos Yo creo que ahora mismo De cabeza Sí señores Venga Para tu casa Warwick se la ha llevado Me sirve Habéis visto la R ¿No? Las agujas como revientan Tío Uhhh Que buena R Vale No hemos llevado asistencia La verdad que La rotación No está haciendo bastante bien No ha salido bastante bien La rotación Ojalá que muera ese también Que va a caer ya Con la Q R Va Muerto Sí Muertísimo Bueno mira No hemos llevado otra asistencia Me gustaría llevarme una baja Y bueno No hemos llevado cuatro asistencias No hemos quedado Con casi 600 de oro Esto va a estar Bastante bastante bien La rotación La verdad que ha salido Bastante bastante Fresca Bastante de pana Y yo señores Pues voy a intentar Farmear un poquito ¿No? Porque ya que veo aquí A Belio por aquí De guay dando su vuelta Vamos a farmear Me gustaría tirar la torre del medio Esto es un poco piratita Lo que voy a hacer La verdad Jack no tengo ni dónde está Es más Jack está muerto Ahora me entero que ya está muerto De todos modos No tengo ni maná No tengo vida Vamos a intentar hacernos Vamos La torre me la quiero llevar Como sea Aquí viene Maestro Yi Nivel 7 Lo bueno que tiene Maestro Yi Que te tiene una Q Desaparece Al desaparecer Te está pegando Con 4 espadazos Que te infligen Un montón de daño Por una barbaridad Aquí nosotros nos vamos a ir Vamos a meternos objetos Ay que bueno 80 por de habilidad Y 350 de vida Te da el objeto Más discusión Más 8% de daño mágico Por segundo adicional Pantheon ahí ha tirado una R Un poquito loquilla Uff Cuidado que tengan cuidado Le estoy pingando Que tengan cuidado Porque ahí no sé yo Hasta qué punto Uff Ha venido todo por arriba Le van a dar la de la atún Vamos Yo voy en medio No Es que realmente No me gustaría Que tirara en medio Sinceramente No me gustaría El problema Que el Jack es ese Está fedeando Bastante Lo he dejado un poquito Su ancha Y eso es algo que no puede salir O muy bien o muy mal Aquí me gustaría Hacerme una baja A ver si voy a poder Vamos lo veo que Bastante bastante complicado Oh Buena R Buena R ¿Mueres? Dime que si Uff Me jodas que no te he cogido Tío Que mala Que mala No me jodas Buena Buenísima Y aquí viene el galio este Que es un poquito tarde Pero la verdad que está bastante bien Bueno Me sirve Mira no hemos llevado Hemos defendido la torre No hemos llevado 600 de oro Nos vamos a ir a base Nos vamos a meter 40 poderes de habilidad Y ahora vamos a ir A top Y le vamos a dar A Jack Lo suyo de su prima La verdad que la rotación Por la otra Se no va a tener Problema que se va a llevar la torre No me gustaría Que se llevase la torre Porque Son 600 de oro Adicional Que realmente Esos 600 de oro Adicional Es como si yo La baja que yo llevo Pero bueno Llevo una baja más que yo Total La verdad que de farmeo Vamos bastante bien El que la grietas Inflie un 3% de daño adicional Y un 9% Como máximo Por caso En un combate Contra campeones enemigos Tío Es una barbaridad Es una barbaridad Ahora mismo le podemos Ahora mismo Si Y la R No la tengo Que ese es el detalle La R no la tengo Pero ahora mismo Yo creo Ah mira Uy amigo ¿Dónde vas? Amigo Jack Si si Tírate R Lo que tú quieras Si si Tírate lo que tú quieras Cuidado De todo modo Esta Q Se la va a comer Vale Perfecto Hemos asesino ya Me viene perfecto Gelly Vamos a intentar que nos lo maten Uff Buena No está mal No está mal Dos bajitas Nos sacamos la pinga Completamente Nos hemos hecho una doble Vamos 3-1-4 Minuto 15 81 mínimo La verdad que aparte Está siendo bastante Bastante bien La verdad que Os repito Que un personaje Me siento bastante cómodo Lo veo Muy Pero que muy versátil Con el tema de las habilidades Y encima está guay Porque Potencia habilidades Con la V Te da como una especie De escuda alrededor Que te hace inmune Te da armadura La E El alcance llega más lejos Luego tiene una R Que no es solo una R Sino que se puede usar varias veces Si le das con la primera R En combate cuerpo a cuerpo Lo paraliza Y le puedes tirar Hasta dos R más Así que Está bastante bien Es un personaje Bastante adversario Y rápido Este Que me va a querer matar Pero Le decimos Que no estamos Muy interesados En esto Esta es la R Que yo os digo Se la tira Lo ralentiza Y se va Yo no quiero luchar ahí Prácticamente Porque no te llama nada Sinceramente Yo creo que No hubiese dado Durísimo ahora mismo De todos modos Nos vamos y a base Vamos a meternos El crea grieta Que yo creo Que ya podemos Ojo Que si podemos Te diré Se otorga Pasiva mítica Otorga 8% De pos de habilidad Interesante Lo siguiente Que nos podemos meter Diente de Nashor Va muy bien Si Yo creo Que nos va a hacer Un diente De Nashor Y vamos a ir Re que te fede Aún así Os digo Que la partida La tenemos Bastante complicada Aunque yo voy fede Y demás La torre Esta va a caer Esa torre Va a ser historia Tiene también una ayuda Pero es que Warwick Es que no ha venido Ni una vez Es que me ha dejado Venido La verdad que las rotaciones Y eso Nos está saliendo Bastante bien Con este personaje Y la partida Está saliendo Bastante de flama No tengo la R Aquí me tiro un poco A lo loco realmente Me gustaría evitar Esa habilidad que tiene Es decir Cuando Ahora mismo Lo que acabo de hacer ya Es tirar dos habilidades El cabrón No, que no me he dado cuenta Ha tirado una Q Y una W La Q es que te salta Y la W es que Te compone como Un círculo alrededor Que te esquiva Los ataques Y cuando acabe ese ataque Te aturde ¿Qué tenemos que hacer? Intentar evitar ese Cuando se con el círculo Corre siempre ¿Por qué? Porque te va a aturdir Y te va a reventar la cara Así que con Jax Es el T Que os recomiendo Siempre que veáis Ciculito De aturdir Corre por patas Aquí Estamos farmando Bastante bien Ya Hombre Es que tenemos ya Tres objetos señores Ya tenemos El que agrieta Tenemos la clave Y el escudo En este Que te da vida Uy Se ha escapado Maestro G Vamos a intentar Ronino un poquito Con los panas ¿No? Es más Yo creo que a los panas Le podemos dar Pene Vamos Pero vamos Vamos a ver ¿Qué podemos hacer aquí? Esto es jugo Me la he jugado Pero bueno A ver qué pasa Tocamos tetita O nos toca Tieta Tieta Bueno Me voy a una asistencia Uy Dios mío Mira la R Uf Qué buena R Tío Qué buena R Que no ha tocado nada Tío Ni no toco ni teta Bueno Pues no Nos ha sacado Asistencia No está nada mal No está nada mal Tío Es que tenemos 1000 de oro Ya Estamos en nivel 12 Super Feraísimo De cojones El jack Estaba tocaísimo Hombre Ya lo suyo sería Tirar la torre del medio Eso sería lo grosso ¿No? Tiramos la torre del medio Vamos ganando poco a poco Más ventaja Tenemos 1200 de oro Puedo meter un poquito De poder de habilidad Pero también puedo meter El arco curvo Que me da un poquito más De velocidad de ataque Daño físico Uf Yo creo que Que ahora mismo Lo que es el arco curvo Nos va a venir bastante mejor Por el tema de velocidad de ataque Ya tenemos una velocidad de ataque Que da miedo La verdad Da muchísimo miedo Y es que con lo que pega La velocidad Lo bueno que es meter Esta persona Es velocidad de ataque Que se recarga Ante el tema Del daño potenciado De las carguitas De las cuatro cargas que tiene Al potenciarse tanto Luego tienes la Q más rápido Y como la Q tampoco Tarda muchísimo En el enfriamiento Es algo que te viene Ni que pintado señores Ni que pintado Este está en nivel 9 Y nosotros estamos en nivel 12 Este vamos Uy Neko No tengo flash Que pena Si te doy un flash Me tiro De cabeza Os lo digo Si te hubiese un flash A Neko esa me la como Vamos pero con papa Vamos a tener cuidado Vamos a tener cuidado Neko El pescadito Que es Poseidón Mira como revientas Mira la R Que tampoco da mucho daño Pero es que Buena Que buena bombita Uff Tengo que ir por pata Uff Aquí se ha muerto Uff Uff Pan Tengo que ha venido tarde Pero ha venido Se la saca Se hace una doble O que se hace O se la come doblada Se la come doblada No te ha hecho una doble Uff Yubi Yubi Yax muere Muere Buena Ha muerto Yax Por lo menos Uff El maestro G se ha sacado Hoy tío Uff Uff Pues no se hasta que punto No ha salido bien esto La verdad Nosotros hemos dado Un Pantheon Recompensa adicional De 500 de oro Bueno Yo también habrá dado Recompensa seguro Porque a mi me mataron Al principio la partida Y entre la asistencia Y los tres Que hemos dado Un showdown De 400-500 dólares Habremos dado Casi seguro La verdad El maestro G Va fero de cojones El jungla Esta partida Aunque La veamos Que va bastante Bastante bien O que A mi me está saliendo Bastante bien la partida Y demás Pero Está jodida Bot está perdido Prácticamente Y top La primera torre También ha caído Así que Ah pero es que el detalle Que en bot Han caído ya Dos torres No puede ser Si han caído Dos torres Tío Joder Está complicado la cosa Bueno vamos a seguir Farmeando Poco a poco Vamos a intentar Dar lo menos que podamos Sobre todo Los pingüares Hay que quitarlo Inmediato No por nada Sino porque te ponen Hace un tetasporter Te cogen por detrás Entre dos Y es que te revientas Es que el tiempo Prácticamente Ni reaccionar Con una cuba Ahora Que ha tirado Esa habilidad De aturdimiento Sería lo suyo Y a por él De cabeza Problema Que yo no tengo Minions Y tampoco me las creo Juego mucho De todos modos Vamos a intentar Rotando Yo creo que Vamos a dejar ya Que hay un poquito A su rollo Vamos a intentar Rotar También Vamos es que En Nashor Es muy temprano Todavía para hacernos El pescadito Está por ahí Vamos a intentar De hecho una mano Esa nego Que es una trampa Uy el pescado Vamos He tirado eso Simplemente para ayudar Un poquito a Panteón Sinceramente Este está muerto Ese se veía Vení que está muerto Uff Que yo no vea Que me está dando Uy la R Uy la R Que yo no he andado Una durísima La partida está Ahora mismo se está Poco a poco cerrando 715 de oro 715 de oro La velocidad de ataque Luego también tiene El tema de que aplica De 15 a 20 daño mágico A los ataques adicionales Al ataque adicional de daño Eso está bastante bien Aquí vamos a ir mejorando La E Yo creo que la E Ahora mismo Nos puede servir bastante También nos podemos centrar En QW En plan de la W Para que nos dé el tema De armadura Resistencia mágica Y demás Vamos Yo creo que así Vamos distribuyendo Poco a poco el personaje Vamos Farmeando Todo lo buenamente Bien que podamos Que la QW quita daño Eh tío Que como quita Es que con dos minions Prácticamente Me recargo La habilidad potenciada Es que es una barbaridad Tío Es de locos La verdad es de locos Este personaje Es muy de locos La ranita No la podemos hacer Que más hay por aquí También el golem Me vendría bien Yo lo siento A mi jungla Pero habéis visto Con un ataque y una Q Que le hemos quitado Un cuarto Se están empezando A rendir No me jodas Yo lo digo Esta partida Esta partida La voy a llevar Hasta el final Claro Llevamos 24 minutos De partida Que más o menos Entre 24 Máximo 30 Lo que suele durar una partida Esta partida Vamos a intentar alargarla Que se están retirando Por algo La verdad Aquí vengo A echar una manita Uy El pescadito La que se va a llevar Tío Venga Uy La R Uy La R Ha sido buenísimo Que le dio la R En el momento Que estaba en el aire Entonces No lo he matado Por eso Buah La que se ha liberado Tío Pero bueno No ha podido escapar De la garra de la muerte No lo hemos cargado Así que fantástico Y ahora si Yo creo que me voy a ir Un poquito a mi línea ¿No? Que la tengo un poco Un poco abandonada Vamos a ver Aquí que está Pante Joder Que yo Pante No veas Pante También Está chula La skin Esta es la del Rearruinado No creo Si no creo recordar mal Está muy guapa Está muy muy guapa Vamos a farmear Vamos a intentar farmear Lo más Todo lo rápido posible Me gustaría También impresionar Un poquito Lo que es top La tengo bastante abandonada Y no Y el jack ese Ya está un poco Más muy fedeado Que digamos Mira que ha tirado Una torre Pero no le veo yo Yo creo que le sacamos Bastante bastante ventaja Tanto de farmeo Como de objeto A ver si lo encontramos Y le podemos dar Una buena En las nalgas Aquí farmeamos El farmeo ya Ahora si Estamos farmeando bien Buena Y buen farmeo Ole Buen farmeo Vamos a tirar la torre Ya que está en medio Tengo papinguar No puedo ponerlo Que pena Tengo que tomar Tengo que tomar Cuidado Ya No me va a poder No me va a poder De leña Mira la Q Tío Como pega Me gustaría Dejar el ataque potenciado Por si viene aquí Algunos Alguns listillos Están todos en medio Medio obstaclaramente Que van a perder Esta torre Me gustaría Llevármela Porque me va a dar Muchísimo oro Pero muchísimo Es más Mira tengo 1250 de oro Y con esta torre 600 de oro extra Venga ya por favor Que me voy Para base con 2000 de oro Sí Me voy a hacer correcto Y me voy Correcto 2000 de oro Es más Podrías seguir aquí En plan de locura Para intentar caer En la torre Pero bueno Ya está Jax aquí Así que Nivel 14 Tiene Tiene La hoja del ruinado Desgarradón divino Y unas botas No está mal Nosotros tenemos Un objeto más que él Ahora mismo Así que vamos Bastante mejor que él Y vamos a meter La presión del liche Que te da 35% De daño mágico Y lo total Que te dan Un poco de velocidad En este momento ¿No? Sí Así que Bien 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 Ahora sí Los huesos irían Reunirnos En medio Ha llegado un poquito Ya lo tenemos Un poquito Lo tenemos un poquito Ocupado en línea La verdad que Hemos formado bastante Tenemos 154 minions Ahora mismo Tenemos nivel 14 Y aquí están La peña En nivel 12 Eso es algo Que nos viene Fantástico Pero es que mira el daño Que nos han hecho Tenemos 87 de armadura Que dentro de acá No está mal Es algo medio decente Luego con el tema De la W Se te monta En una barbaridad Porque es que se te monta Que no veas Y el bombita Este está en nivel 13 Está bien Panther nivel 14 Juego Hay niveles El galio Este está en nivel 11 Que es el único Que yo creo que está Más rezagado Del tema de niveles Bueno La partida va a estar Bastante interesante Están presionando Mucho Y van 26 versus 19 No sé por qué Pero el Jax este Hay un Jax Quiero cogerlo El Jax es el que va Más feriado Y el 15 Mejor Sí, sí, Jax Claro Sí, sí, Jax Sí, sí Uy, le quería escapar ¿Te mato? Ah Perfecto Hemos llevado una kill No hemos llevado Ese pequeño dolor adicional La verdad que me ha tan fedeado Jax Yo creo que nos ha dado Un salt down Bastante interesante Y tenemos ya 1300 de oro Mira, mira, mira Mira el dañito que hace Mira el daño que hace Y lo rápido que pega, tío Que pega muy rápido Me gusta, me gusta, me gusta Me siento muy cómodo Con este personal Aquí Panteón Voy a intentar echar una mano No tengo la R Uf Vaya Q, ¿no? Qué buena Q Oye, amigo Sorpresa Sorpresita Sorpresita Buena Q Ah, va a tu casa Aquí Neko Que ha tirado toda su mierda Pero Uy, uy, uy Vamos a intentar ayudarlo Buena Q Uy, uy, uy Se ha quedado Kiyu La bebicho, ¿no? Cómo se ha quedado de vida Uf Mira Con la habilidad esa Me monto en 123 de armadura Bastante 123 de armadura Sin meterle ninguna carta de armadura No, no, no Dime que sí La Q la ha fallado, tío Vos Me tengo que ir, ¿eh? Vos Vos ¿Qué estás haciéndolo? ¿Qué estás haciéndolo? Vete, tío Vete Como tenga un Warak Me revienta Lo sabéis No tengo ni la R No tengo curación Lo único que me puede salvar A mí me un flash Pero no creo que me haga nadie, ¿verdad? Uf Buena 65 posibilidad Y 8 velocidad de movimiento Malo ataque Infligen 150% Daño físico Más 40 de daño mágico Un 40 de daño mágico Con Con El daño mágico Que tenemos ahora Es bastante, ¿eh? Es bastante Sería casi 38 por 4 Prácticamente De De daño De daño Mágico Adicional A cada daño A cada A cada ataque, ¿sabéis, no? Eso es una valoridad Puede ser casi 150 de daño extra Más o menos Para que Vamos a tomar Más o menos O quizá un poco menos Pero más o menos Por ahí De daño Extradicional, ¿no? Con el tema de Simplemente con La predicción De El chest Esta Que revienta Que no vea tan bien Está muy bien Para personajes Que necesiten Sobre todo Velocidad de ataque Como este De autoataque Que son Estos personajes Prácticamente Personales De autoataques Y Q En esto se basa Este personaje Luego el tema De la E Que revientan Este personaje Ha limitado un poquito La R Y le han potenciado Mucho el tema Del autoataque De la Q O sea, han potenciado Una barbaridad Y la W Que está bien No está nada mal La verdad Que te da Ese pequeño plus De De Habéis visto, ¿no? 128 Tengo de armadura Y 84 Relicencia mágica No está mal La verdad que no está Nada mal Aguanta bastante bien No es como un Jax Que un Jax Es ya una chetada Yo he visto a Jax Vamos, yo tengo partidas Vamos, en el canal La tengo Que creo que se llama Jax Penta Kill O algo así Que os lo digo Que con una R Te montabas De más de 200 y pico De armadura Física Y mágica Y eso era Os lo digo Fedeado Con buenos objetos Es prácticamente imparable Ahora mismo Vamos 729 Teníamos que llegar Creo que era Entre 14 y 15 kills Dijimos Para que os suscribierais Vamos, yo creo Que la cosa va bastante bien Minuto 31 Pantheon se la saca Ay, mi Pantheon Ahí, que buena Se la ha sacado Aquí el pescadito Que no veas Es difícil de coger Se escapa Vamos, se está liberando De una Que no veas Tenemos casi 200 minions Ahora, eh Y tenemos mil y pico de oro Tengo que tener bastante cuidado Porque damos bastante sandalón Ahora Cuidado, cuidado No me tendría que haber metido Esa habilidad ahí Pero bueno Lo bueno de esa habilidad Que al reactivarla La nube esa que te da Armadura Resistencia mágica Y demás Se va contigo Entonces Me mola Me mola por si la cagas Y la activas Donde no tienes que activarla La puedes reactivar Entonces, está bien Y está bastante, bastante bien Aquí hay que tener cuidado A ver si me van a tirar Una R o algo Y me van a hacer daño Pues aquí me confía yo un poco Creo, ¿no? ¿Has visto la E? Lo rápido que corrió, ¿no? Es que prácticamente Es que ni Es que, vamos Es que no he podido Ni hacerme daño Tenemos 2300 de vida Y esto nada mal Vamos, le he tirado aquí la curación Me gustaría irme Me gustaría irme Me gustaría irme a la base Meter objetos Pero yo tampoco quiero dejar A aquel que está aquí solo Que es el que menos nivel tiene Y lo que faltaba Que nos estén sacando Más ventaja Más ventaja, ¿no? Es curioso Que nosotros llevamos 36 a 22 Pero claro Es que yo llevo 7 kills Que realmente La gran diferencia Es las kills que yo he hecho Realmente los otros jugadores No van mal Está la cosa muy, muy igualada Y también Hemos tirado Las dos torres de top Hemos tirado Una torre de bot Hemos tirado mid A partir de base es interesante Y se está alargando Yo creo que No sé Pero Dio 15 minutos más De partida Yo creo que le quedan Casi seguro Casi seguro El farmeo Ya llevamos 200 minions Ya vamos de un farmeo Ya de Vamos de cojones Ahora mismo Vamos bastante, bastante bien El dragoncito Que va a ser nuestro Correcto No hemos hecho el dragoncito Bastante bien Y vamos a tener cuidado Uh, hay uno con un nivel 14 Uy, amiguito Que eso te lo esperaba Con la E Me dio igual morir La verdad No me dio igual morir Que no he muerto Pero me van a matar O no O sí Yo me voy Tío Yo no quiero problema con nadie Da igual Aquí Uf La he liado 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 Me han visto Uy, 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 uy No me coge No me coge Uh, que buena Que buena A lo justo Tío Se están rindiendo Le verá que no He metido el impulso cósmico Por el tema de la habilidad De poder de habilidad Y todo el rollo Que yo creo que nos va a venir Bastante, bastante bien Y lo siguiente Hmm Va a ser presión infalible Puede ser 115 de poder de habilidad Yo creo que con este personaje Esto nos va a ir bastante, bastante bien Os podéis meter Bastante Muy distinta Os podéis meter también El tema del rabadón También lo podéis meter Antes De la aparición de Elche Por ejemplo Del tercer objeto Os podéis meter El rabadón Que va súper, súper bien Pero bueno Yo no soy un veiga Ni nada de historia De esas Soy un luchador Mira que mira Lo que pega el luchador Esa es la R Que ralentiza Lo ha hecho bien Vamos, lo ha hecho bien Se va a escapar No me jodas Qué bien lo ha hecho, tío Qué bien lo ha hecho Detalle Que tengo la R Que no va a llegar Lo he tirado ahí por tirar La verdad Eso no iba a llegar Es complicado Uh, aquí están todos Cuidado Cuidado De nivel Tenemos bastante más nivel Que ellos Uff Hostias Como pega ¿No? Yo Habéis visto La hostia que me ha metido ¿No? Menos mal que tengo Aquí algo de curación Uff ¿No hacemos el cangrejito? El goloncito ¿O qué? Sí, pues No me puede ni de coña ¿Verdad? Sí, claro Con jazz aquí Claro, claro Yo me lo voy a llevar Vamos O intentarlo Aquí estamos Aquí estamos Me escapo Ni de coña ¿O sí? No Buena baja Hay que correr por patas Tío Yo ahí Pantheon Puedo lucharlo Y yo creo que Si lo hubiese luchado más Podríamos haber hecho algo más Pero está muy jodida La cosa Tío Aquí Nos hemos hecho Una bajita Buena La W Pantheon Tienes que aguantarme Campeón Buena R Oh, triple Oh, triple Oh, qué épico Qué épico Buenísima Una cuádruple Se la ha sacado Pantheon Tío Ahora es que el cabrón Tiene nivel 18 Tío Que yo no vea Cómo se cura el cabrón Eh, tío Que yo Va Partidaza La verdad que Una partidaza Tío Me lo sé Yo sería en medio Ahora mismo Ya que están todos Muno muertos Presionando un poquito Estoy dando la EPA Y más rápido Pantheon Que al final Se ha ido para allá No sé si ya tiene una R O qué No me he fijado La verdad O Teleport Normalmente con Pantheon Es muy común El tema ese Hay muchos que también Es curioso Juegan con Teleport Y con la R Es curioso Es raro Es raro Pero también lo he visto mucho Tenemos 1500 de oro Ahora mismo Vamos a tirar Lo que es el El tema de Del inhibidor Aquí estamos todos Pero tengo que tener mucho cuidado Me gustaría irme Un poquito Me gustaría sobrevivir Irme de aquí Vamos 9-2-12 Ahora mismo llevamos 12 Asistencias Es una barbaridad Tío Es que este personaje Lo digo Aparte la partida Se está Alargando Como me gusta a mí La verdad que Estas partidas Son bastante interesantes Vamos a empezar Echar una mano aquí Uy Esto ha sido una mala idea Uy Menos me ha fallado eso Cuidado Echarme una mano por aquí Señores Buena 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 ¿Dónde va señor pescadito? ¿A dónde va usted? Señor pescadito Me he tirado Alte de maculación Para ir más rápido Este está muerto Buena Buena Uy Uy Hombre También te digo Que si me viene Mi prima Y el barrio entero A pegarme Es imposible Eran 4 o 5 jugadores Contra 2 Me aguanta bien Hemos dejado uno Casi casi Tocado de vida Tío Lo hemos hecho Bastante Bastante bien ¿Puedo meterme algún objeto ahora? Hmm A ver si me puedo meter ya El siguiente objeto Ya con el siguiente objeto Vamos a ir volando Vamos a ir volando Pero volando Vamos Y que tengan cuidado aquí Bueno Joder Cómo pega el panteón este Tío Qué buena bombita ¿Neko muere? ¿Alguien muere? Igual No me joda Aro tío Claro Es que estamos 4 4 vs 5 Durante toda la partida Es que hemos jugado 4 vs 5 Warwick nivel 10 Warwick nivel 10 Cuando está en todo nivel 18 Ese Warwick ha estado Más FK Que chaval Ese tío es que ni ha jugado Ahora está en todo nivel 17 10 Es imposible que esté en nivel 10 Que tú con mucho que juegues Puedes llevarte 3 o 4 niveles de ventaja Pero 7 niveles Imposible Aquí Sale 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 bien 4 vs 5 Increíble tío Jack se la va a sacar Porque ya se la va a hacer Muerto Bueno No está mal No está mal No me había dado cuenta Que estábamos 4 vs 5 Te lo juro que no Me había dado Yo creo No sé Ustedes Me han escrito en comentarios A ver si os habéis dado cuenta de eso Pero yo no La verdad Aquí con la E Mira lo que aguantamos 143 de armadura Es que aquí con la W Este está muerto Y el otro También Buenísima Ha salido Pero que muy bien Y el dragoncito me va a reventar Que yo el dragón que me mata ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿El lolo o qué? Bueno mira Me está enseñando que me lo haga Vamos haciendo el dragoncito Nos vamos a quitar Es que lo bueno Ahora mismo Warwick está en nivel 11 ¿Qué está haciendo Warwick? Tío Warwick está intentando Ahora mismo subir de nivel Esto es increíble Vamos Si remontamos esta partida 4 vs 5 Si ganamos esta partida Está siendo Vamos Esto va a ser épico Vamos Épico no Lo siguiente Y como lleguemos más Como lleguemos a 14 o 15 kills Ya vamos Esta es la partida épica Precio infalible 115 de poder de habilidad Que nos está dando Bueno que estamos hablando Que tenemos casi 600 de poder de habilidad ¿Hay dos gordetes? No me jodas ¿Uy un gordete menos? Bah Me han quitado los dos gordetes Tío Y aquí no puedo ni farmear Bueno Ni tan mal Ya con los objetos que tenemos Vemos bastante bien Tenemos un objeto que nos da Una especie de escudo Que es lo que es la siguiente La siguiente habilidad enemiga Así que es bastante fresco Bastante de chili y todo De un modo Vamos a hacernos un picuchico este Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? No llegamos ni de coña ¿No? Yo creo que no No Son 3 contra 2 Llega el pescadito O este Este Fua Eso ha sido lo peor Que yo creo que ha podido hacer Porque realmente El Sony Y toda esta historia Está muy bien Está guay Sí Está muy bien Te paraliza Durante 2,5 segundos Que sí Está muy bien El problema es Hacerlo Cuando Cuando hay 3 o 4 Del equipo rival alrededor ¿Qué significa eso? Que saben Cuando vas a salir Y te van a reventar Y aquí no lo hacemos ¡Uuuh! ¡Venga! ¡Ya, tío! ¡No me jodas! ¿Se la saca ya? ¿Se la saca? Venga ya ¡Hostia! ¿Una triple? ¡Buah! ¡Dios! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! Nos habíamos hecho un par de bajas Vamos 12 4, 16 Quedan solo Entre 2 y 3 kills Para llegar a las 15 Para que os suscribáis Estamos bastante Bastante Frescos Esta partida Se está complicando La partida Como dije al principio Este es un Wargame nivel 12 Un Wargame nivel 12 Contra un Jax En nivel 18 Es que mira La ha tirado de todo Y no la ha quitado Ni un cuarto de vida Lo habéis visto La ha tirado Q En mordisco La ha tirado la W Para atacar Con más velocidad de ataque La ha tirado una E Que hace un escudo Que luego aturde Y reduce El daño que recibe La ha tirado una R Que se tira encima suya Lo suprime Y le quita un montón de vida Según la vida que le falte Y aún así No la ha quitado vida Esta partida Señoros lo digo Está perdida por eso Porque somos 4 vs 5 Prácticamente toda la partida Y seguimos siendo 4 vs 5 Y a ese Wargame ahora mismo Ya No va a poder escalar Porque le estoy diciendo Que Wargame necesita farm Nivel 12 Es que si no farmea Complicado Aquí Mira lo que pega Si me tiras De lo que tú quieras Me tira Pero es que tienes que correr Porque es que en Eko ahora mismo A mí me ha estado sacando 3 niveles Y esta vez creo Que no te vas a escapar Porque se quedes hecha Ya me la hizo antes Esta vez no me la hace De todos modos Vamos a tener cuidado Porque lo más seguro Que no intenten Pokéa entre varios Mira tijeritas Como corta Aquí yo Ah Exagerado También lo bueno De los objetos que tengo Que también Como quitan daños por segundo Uff Este inhibidor va a caer ¿Me tiro de loco? Tío No creo que fue buena idea ¿Verdad? Oh sí Mira la Q La R Una R se va a llevar ¿No? Ah no tengo la R Que pena tío Si hubiese tenido una R Lo ralentizo Y yo creo que llego Bueno Tenemos 2400 de vida Y voy prácticamente Voy full build Complemente Vamos voy full build Es que ya no puedo meter Ningún objeto más Escúchame Vamos fedado De cojones Minuto 43 De partida Estoy marcando a Warwick Que yo tío Warwick No me hagas esto tío Tienes nivel 12 Y saben que te van a reventar No la caes tío Uy A lo justo A lo justo Buena R Uy Uy Que hermoso coteta Cuidado con este Jax Bueno Tío 13 kills Llevamos 17 asistencias Tío Buah Esta parte está interesante Aquí 4 vs 5 Un Warwick Casi FK Toda la partida Y aún así Vamos 57 a 41 El Nashor este Que nos lo hacemos Prácticamente con la punta Vamos Lo hacemos rápido Aparte Panteón está quedando el daño Que eso nos viene algo Fantástico Nos hacemos el Nashor Y ya prácticamente Que es lo que me puedo meter Que carga me puedo meter Como objeto Uf Esto es muy loco Lo que he hecho El problema Es hacer eso Un Jax Que no tengo la R Y tener bastante cuidado Lo bueno de W Que me pongo casi En 190 De resistencia mágica Y casi 200 De daño De resistencia física 200 Es una locura Es una locura Que tampoco que sea un personaje Que tenga muchísima vida También es verdad Pero bueno Con 200 de armadura Y 200 Prácticamente De daño mágico De resistencia mágica ¿Quién quiere vida? ¿Sabes? ¿Quién quiere vida? Con eso Este personaje está muy bien También no podemos hacer Más rollo Enfocado a la resistencia Tanto física Como mágica Pero quitaría menos daño Y yo creo que este personaje Perdería un poquito De utilidad No podemos hacer un poco Más rollo tanque Pero tampoco le veo yo Una utilidad muy buena ¿No? Al personaje De todos modos Vamos a un minuto 45 Vamos a intentar Como ya sabéis Hacernos mínimo Dos bajas Más Me gustaría Hacernos 15 y 16 bajas O 17 Si es posible ¿No? Todas las que podamos mejor Tenemos 3000 de oro Vamos a feriar de cojones Tenemos Will entera No me gustaría Que lucharan solo O si Yo que buena ¿No? Warwick ahora mismo Está escalando A nivel 14 Menos mal que está volviendo Poco a poco a la partida La verdad que Entre Pantheon y yo Que hemos fedado de cojones Estamos poco a poco Haciéndonos la partida Realmente Aquí no sé si un pinguar ¿Eh? Puede que haya un pinguar Por aquí Como haya un pinguar Aquí nos revientan Mi agalio Vamos a ir para abajo Ah bueno Vamos a hacer El último dragoncito Que se nos va a venir Fantástico Metido hasta la W Por miedo a que se tirase Alguien sinceramente No por otra cosa Ahí han tirado Una señora bomba Que revienta en área Que no vea Pero se nada Está gracioso Con el tema de las bombitas La verdad que Tiene su rollo Tiene su rollo Vamos a irse acercando Un poquito Pero es que no llegamos Tío Nos están correteando Que no vea ¿Eh? Warwick se tira de locura No Warwick No puedo hacer nada Tío ahora No puedo hacer nada Vamos a intentar aguantar Un poquito en medio Nosotros ¿No? Uy Mira la bomba Que la ha tirado Ya ha salido volando Por los aires Uy que la ha dado Te quiero defender Te quiero defender Y no te quiero defender ¿Qué hago contigo? Nah Nah No podía No podía hacer nada Ahí prácticamente Porque sé que eran 3 Con mucho que yo Entendé defender Se iba a morir Ahora sí Ahora sí Voy a morir igual Creo Uuuu Uy Cuidado Cuidado Uy Que yo que mal He dado la R He tocado Teta con la R Buena No está mal 14 14 asistencias Vamos 14 kills 17 asistencias Tío Esta partida Va que flama Chulo Hostia La que se acaba de liar Te lo juro Que no me había fijado La que se estaba liando Justamente aquí en eso Uff Uff Esto no me gusta nada Tío Esto ya sí que no me gusta nada Uff Esto es complicado Tenemos todos los dragones Tenemos 23 kills Más que ellos Por lo general Tenemos un farmeo Brutal Tenemos de todo Pero está la partida jodida Con el tema de la Q Aquí Plim 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 Rapidito Rapidito Fácil Facilito Y se ha regenerado El inhibidor Vamos a ver si nos da un poquito De chance Esto Tenemos 4000 de oro Si pudiese dárselo A alguien Se lo daba Porque es que prácticamente En seguridad tenemos Inutilizado prácticamente Nos podemos quitar las botas Y meter otra carta Pero es que Ese personaje necesita Velocidad de movimiento Y de ataque Si no es que no nos sirve Es un personaje de movilidad Aquí vamos a farmar Todo lo que podamos Tiramos una R Y tocamos 30 Hemos chocado tetita Pero no de la que queríamos Así que Aquí este Que no se ha metido Oh 15 15 Uy 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 15 señores Hemos llegado Hemos llegado a 15 Me gusta que hacen una más Ya por ustedes Por orgullo Uy Bueno, bueno Tío Como las que nos han dado No hemos venido demasiado arriba Hemos venido muy arriba Si, si lo admito Lo admito Si se ve Hemos venido arriba Y los que se vienen arriba Pues se van abajo Rápido, rápido Hemos hecho 15 kills Os tenéis que suscribir 15 kills Hemos muerto 5 veces 17 de distancia 268 minions Minuto 48 La partida Esta partida La verdad que está Haciendo bastante Interesante Esta es la típica partida Que conviene Vértela O cenando O almorzando Cuando estoy todo Un ratito de relax Tirado en el sofá A la cocina Te pones este vídeo Y lo disfrutas Porque ahora que la partida Está siendo Está siendo buena partida ¿Eh? Siendo bastante Bastante buena Teniendo en cuenta Que vamos 4 vs 5 Durante toda la partida Tío 4 vs 5 Y aún así No vea la que le estamos La que le estamos Reventando Aquí que le está tirando Mierda Le está tirando bomba Por todos lados Pobre ya Le está pasando Muy putas Pero muy muy puta ¿Cuánta vida tiene? 1500 2800 de vida Está bien No está nada mal Vamos a intentar Aguantar todo lo que podamos ¿Eh? Vamos a intentar En el medio Cuidado ¿Eh? Warwick está aquí Buena Q Buena Q Este está muerto Va perfecto Ya 16 kills Perfecto 17 kills Una doble Y a este me gustaría matarlo Tío Pero no voy a llegar Ya no llego Ni de coña llego Pero ni de coña Que no vean lo que pegan Tío Pegan duro Ya en los niveles Hechos Ya cualquier ataque Que te des Que te revienta Los poderes de habilidad Que tienen los jugadores Ahora es brutal Minuto 50 La partida Se está alargando La partida Bastante Está haciendo Bastante Interesante La verdad Vamos a intentar Hacer una Manabelio Uy Uy amiguito Que quería darte Con mi Q Que quería tirarte La señora tijerita A la frente Va Esta de La Q Ya La Q Ya Es de meme Es de risa Sabéis ¿No? Porque ya La Q De hecho ya Es ya Esto te coge una Q Potenciada Y despídete Ya puede ser tú Lo que tú quieras Que despídete Estamos jugando Bastante agresivo Ahora Tío Es que ahora mismo Con Cuidado Es que tío Es que no nos Vamos a ir tan arriba Señores Es que Es que lo que pasa Es que no nos podemos Venir tan arriba Tío La verdad Me he tirado ahí Por intentar ayudar Un poco En plan A ver que se puede hacer Pero Está la cosa jodida Se está Se está complicando La cosa Vamos a ver que Nos podemos meter Tío Tener rodar En aís Sonia ¿Qué puedo vender? Tío Precio infalible Claro Precio infalible Me da mucho poder De habilidad Pero Pero me puedo Meter otro objeto A lo mejor ¿No? Si Vamos a meter El rabadón El rabadón Prácticamente Da 120 Poder de habilidad Más 30% Esta de poder de habilidad Por eso lo metío Tenía No llegaba a 600 Tengo ahora 870 De poder de habilidad Y aparte Tenemos Quitamos un pequeño Daño físico Que Que quita Que quitaba Armadura Ese Lo he vendido Y me he metido Directamente A las botas A que va a deber ser Que Yo creo que Es algo que me va a venir mejor Por el tema Del autoataque De la velocidad De movimiento Y demás Y en 5 segundos Salimos Yo creo que Nos vamos Al medio Vamos a intentar Presionar un poquito Al medio A ver como nos va La cosa El objetito Es el escudito Ese que nos viene Muy bien Porque si nos tiran Alguna habilidad O lo que sea El mismo escudo Te la quita Te inmuniza De esa posibilidad Vamos a probar la Q A ver cuánto quita A ver Venga ya Casi 1000 de vida Una Q Tío Te lo he Súper cheto Voy a intentar Echar una mano Uf Esto está complicado Aquí vamos a ir a una muerte Prácticamente Si voy a ir a la muerte Eso es Imposible tío Imposible Al final Ha sido una partida Muy buena Le vamos a dar rendilla Porque saben Que lo rendí 3 veces Así que era Buenísima partida Amigos 16 kills O 17 kills Tenéis que suscribir Así que nada Amigos Espero que os haya gustado El contenido Y nos vemos En la próxima Adiós